Hola amigos, hoy quería hablarles de los peces gigantes. Todos conocemos a las grandes bestias prehistóricas, los enormes dinosaurios de la era mesozoica, y una vez que estos se extinguieron, los gigantescos mamíferos del cenozoico, culminando en la gran megafauna Pleistocena. Sin embargo, hubo enormes criaturas que vivieron en los mares durante estas mismas épocas, pero no son tan conocidos, y lo mismo que se habla de una era de los reptiles y una era de los mamíferos, hubo una era de los peces, antes que ellas. El periodo devónico fue el cuarto periodo de la era paleozoica, comenzó hace 417 millones de años y terminó hace 354 millones de años. Recibe su nombre de la zona de Devon, en Inglaterra, donde se encontraron por primera vez depósitos geológicos de esta edad. Si bien los primeros peces con y sin mandíbulas habían aparecido en el periodo anterior, el silúrico, es durante el devónico cuando se produce una auténtica explosión evolutiva, llegando a tal variedad de especies y de tamaños que se considera el devónico la verdadera edad de oro para estos vertebrados. ¿Por qué se produjo este enorme desarrollo de los peces? La respuesta hay que buscarla en la extraordinaria riqueza de los mares devónicos. Durante los anteriores periodos del paleozoico habían aparecido prácticamente todas las formas de invertebrados marinos, y también algas y plantas marinas. Y además existía algo parecido al pláncton, y ante tal riqueza de nutrientes era de esperar que algún grupo zoológico prosperara a costa de los demás. Y este mar era enorme, la distribución de los continentes era muy distinta a la actual, con un supercontinente boreal llamado Euramérica, formado por la unión de las actuales Europa y América del Norte, y un supercontinente austral llamado Gonguana. Ambos estaban muy cerca uno del otro, prácticamente sobre el ecuador, de hecho tan juntos que durante el siguiente periodo, el pérmico, se unirían formando la pangea. Por esta razón la superficie oceánica era enorme en comparación con la superficie actual, que ya es muy grande, y fue el caldo de cultivo perfecto para el gran desarrollo de los peces. Miles de especies se formaron a partir de los primeros peces sin mandíbula, y luego los primeros peces con mandíbula, los placodermos, llamados así por estar protegidos por una coraza dérmica, sobre todo en la parte anterior del cuerpo. Estos peces también fueron los primeros con aletas y agallas. Más adelante surgirían los primeros tiburones, y finalmente los osteoictios, o peces óseos. Fue precisamente un placodermo, Duncleosteus, el primer gran depredador marino del que tenemos conocimiento. Vivió hacia final del Devónico, entre 382 y 358 millones de años. Se conocen nueve especies diferentes, encontradas en los actuales Estados Unidos, Marruecos y Polonia. Su cráneo y toda la sección anterior estaban acorazados, y tenía un hocico redondeado. Lo más llamativo de este depredador era su dentadura, formada por placas óseas cortantes, a modo de tijeras. Se ha calculado que la fuerza de la mordedura era de unos 6.000 newtons, con picos de 7.600, o sea el doble que la mordedura del actual tiburón blanco. También se cree que se podía alimentar de tiburones, los cuales eran en principio de pequeño tamaño. Fue precisamente tras la desaparición de este super depredador cuando los tiburones comenzaron a aumentar de tamaño. Edenopteron es una especie descubierta en el año 2008 en Nueva Gales del Sur, en Australia. Además, esta especie se conoce por un único especimen, que fue descrito para la ciencia en 2013. Se trata de restos semiarticulados del cráneo, un techo del cráneo incompleto, el hocico, el paladar, las mejillas, las mandíbulas y algunas escamas. Lo que hace pensar en Edenopteron como un gran depredador es el hallazgo de sus dientes afilados de 4 centímetros de longitud, y con su mandíbula de 48 centímetros se estima su longitud total entre 2 y 3 metros. Se ha datado en el devónico medio y final, y por lo tanto sería contemporáneo de Duncleosteus. Taxonómicamente pertenece a los tetrapodomorfos. ¿Y qué significa esto? Desde el mismo origen de los peces, muy pronto se diferencia un linaje caracterizado por la posesión de cuatro aletas inferiores, dos ventrales y dos anales, que funcionaban prácticamente como cuatro patas, por su estructura y movilidad. A partir de esta línea de peces evolucionan los vertebrados terrestres, primero los anfibios y luego los reptiles, aves y mamíferos. Por esta razón los especialistas le dan una gran importancia a los fósiles de los peces tetrapodomorfos, pues pueden arrojar luz sobre nuestro propio origen. En el Jurásico los dinosaurios dominaban las tierras emergidas y enormes reptiles acuáticos también reinaban en los océanos. Sin embargo, al lado de los terribles mosasaurios y plesiosaurios, algunos peces mantuvieron el tamaño descomunal. Aquí tenemos a Letzictis. Sus restos fueron encontrados en Inglaterra, Alemania, Francia y Chile. Y como dice su nombre de especie, es un animal problemático, ya que parece ser que ocupa en realidad un lugar intermedio entre los peces óseos y los cartilaginosos. Su esqueleto es difícil de interpretar, ya que el cartílago no se fosiliza y no se conserva, por lo que se lo suele interpretar como un verdadero gigante de los mares, que se llegó a estimar hasta la exagerada longitud de 30 metros. Tengamos en cuenta que la ballena azul tiene 33 metros. Sin embargo, de entre los restos de los 70 ejemplares que se han encontrado en todo el mundo, se pudieron hacer estimaciones más razonables de su longitud entre 9 y 16 metros. Este tamaño es bastante respetable, ya que es el tamaño del actual tiburón ballena. En cuanto a su alimentación, este gigante tenía 40.000 dientes largos y finos, lo que hace pensar en una función filtradora como pequeñas barbas. Aquí tenemos a Cifactinus, un pez óseo que vivió en el Cretácico final. Podía llegar entre 4 metros y medio a 6 metros de longitud y su dentadura, llena de dientes puntiagudos, lo hicieron sin duda uno de los mayores peces depredadores marinos de su tiempo. Además de en Estados Unidos, también se han encontrado fósiles en Europa, en Canadá, en Australia y en Venezuela. Entre otros lugares, vivió en un mar interior llamado Niobrara, que ocupaba parte del actual interior de Estados Unidos. La desecación de este mar pudo causar su extinción final. El estudio de sus aletas pectorales arroja una estructura a base de largos radios óseos, lo que le daba gran dureza. Por consiguiente, se piensa que estas poderosas aletas le daban una gran flexibilidad, algo importante al pescar a otros animales muy rápidos. Y debió ser un depredador auténticamente voraz, ya que al menos 12 de los especímenes que se han descubierto tienen restos de otros peces en su estómago. El más famoso de estos fósiles se conserva en Kansas, donde aparece con un pez de 1 metro con 80 de largo adentro de su cuerpo. De hecho, se piensa que ingerir un pez tan grande pudo causar lesiones internas que causaron su muerte. Por último, quería hablarles del megalodón, un gran tiburón que vivió entre 19,8 y 2,6 millones de años. La mayoría de las estimaciones de tamaño se extrapolan de los dientes, con estimaciones de longitud máxima de hasta 18 metros y estimaciones de una longitud promedio de unos 10 metros. Los restos fósiles indican que este tiburón gigante tuvo una distribución cosmopolita, con áreas de cría en zonas costeras cálidas. Megalodón se enfrentó a la competencia de cetáceos depredadores como Liviatán y otros cachalotes macroraptoriales y posiblemente orcas ancestrales más pequeñas. Como prefería las aguas más cálidas, se cree que el enfriamiento oceánico, asociado con el inicio de la edad de hielo, junto con la disminución de los niveles del mar y la pérdida resultante de áreas de cría adecuadas, también pudieron contribuir a su extinción. Una reducción en la diversidad de las ballenas barbadas y un cambio en su distribución hacia las regiones polares pudo haber reducido su fuente primaria de alimentos. Un estudio del año 2019 sugiere que la competencia con el gran tiburón blanco moderno también pudo contribuir a la extinción del megalodón y algo bastante sorprendente es que su extinción también afectó a otros animales. Por ejemplo, el tamaño de las ballenas barbadas aumentó significativamente después de que el tiburón desapareciera. Bueno amigos, espero que el tema de hoy les haya resultado interesante y si fue de esta manera nos volvemos a encontrar muy prontito. Tengan una linda semana.